Hola, soy Ari Brickman, vayan a ver nuestra película, se llama Desafío, y la dirige el buen Julio Bracho. Siempre buscando la adrenalina. Es tu naturaleza. Pero cada decisión que uno toma conlleva una pérdida o una ganancia. Tú siempre me has dicho que el mejor momento para arriesgarse es cuando no tienes nada que perder. Pero, ¿nosotros podemos ser ese buen equipo? Es justo ahí, donde se ganan los campeonatos, o donde se pierden. Ahí es donde nos juega la vida o la muerte. ¡Gracias!